En el año 92 se presentó aquí, organizaron el quinto festival de teatro internacional, el quinto festival internacional de teatro, y organizaron tanto presentaciones de teatro de calle como conciertos de música popular, dentro de los que obviamente entraba el género punk. Yo para esa época era baterista de una banda llamada Víctimas de la Democracia, y pues organizaron un concierto en el buque, lo que se llamaba el Buque Melquiades, que fue un barco que ancló en La Guaira, donde llegaron a Venezuela el grupo teatral de Francia y la agrupación musical Mano Negra. Con tendencias izquierdistas que se negaban a hacer shows en Estados Unidos, y obviamente la mayoría de la información que nosotros recibíamos aquí era información del norte, información de Estados Unidos. Y pues tuvimos la suerte de ser invitados a este festival, y compartimos tarima recuerdo con las agrupaciones Desorden Público, Quinto Combo, del gran amigo Tato, que en paz descanse, zapato tres, y coladitos por ahí estaban los caramelos de cianuro, como cosa rara. Fue algo bien interesante, fue un show bien interesante, porque era la primera vez que tocábamos dentro de un barco, anclado en el puerto de La Guaira, que por dentro era una réplica de una calle de París.